5.000 millones de dólares. Ese es el valor actual del hackeo que sufrió Big Phoenix en 2016 y hasta hace unos días el destino de esos fondos seguía siendo un misterio. Sin embargo, hace poco más de dos semanas una pareja ha sido detenida por intentar blanquearlos, permitiendo a los agentes federales de los Estados Unidos llevar a cabo la mayor incautación financiera de su historia. Hasta el momento, esta es una de las partes más insólitas de toda esta historia y lo creas o no, todavía hay muchas otras que siguen siendo un misterio. Este es el tema del que vamos a hablar hoy. Antes de poder continuar, hay un aviso que debemos recalcar. Aunque pueda parecer lo contrario, no somos asesores financieros, solo proporcionamos contenido educativo para nuestros compañeros. Si eres nuevo en este canal, soy tu chica cripto y aquí encontrarás información que para entender el mundo de las criptomonedas es fundamental. En CoinBureau, compartimos las últimas noticias, reseñas, movimientos y también las miserias del mercado, todo ello perfectamente organizado. Si todo esto te parece interesante, pulsa el botón de suscripción y a sonar esa campanita de notificación para recibir información de forma constante. Suficiente introducción, es hora de entrar en acción. Empecemos justo aquel fatídico día de 2016 cuando Bigfinet sufrió uno de los mayores hackeos de Bitcoin del que se tenga registro. El 2 de agosto de ese año se sustrajeron cerca de 120.000 Bitcoin de los monederos de este exchange. En aquel momento, el valor de todo ese Bitcoin era de unos 60 millones de dólares y fue el segundo hackeo más importante después de lo ocurrido en Mt. Gox en 2014. Esto provocó caídas del 20% en el precio del Bitcoin mientras el mercado intentaba digerir exactamente lo que había sucedido. Todavía no está claro cómo se realizó el hackeo, no obstante, parece que fue a través de una vulnerabilidad en la forma con que Bigfinet estructuró sus cuentas y monederos. Más concretamente, utilizaron un custodio llamado BitGo con una configuración de monedero multifirma 2 de 3. Para los que no lo sepan, un monedero multifirma requiere un determinado umbral mínimo de firmantes para aprobar una transacción. Con una configuración 2 de 3, dos de los tres poseedores de claves son necesarios para firmar una transacción y enviar fondos. Es necesario cumplir con este umbral mínimo para hacerlo, de lo contrario no se puede llevar a cabo ninguna transacción. Hemos hablado sobre este tema en detalle en nuestro vídeo sobre custodia de criptomonedas que dejaremos en la descripción. Los detalles de la configuración de Bigfinet fueron revelados en 2015 en un artículo del blog DebitGo que ya ha sido eliminado. Por suerte, todavía podemos ver lo que decía gracias a la Wayback Machine. Os dejaremos un enlace en la descripción. Según la publicación, se trataba de, citamos, cuentas de negociación totalmente segregadas, es decir, los clientes disponían cada uno de su propia cuenta y los saldos no estaban mezclados. De esta forma, cada usuario podía ver su propia dirección individual en la cadena de bloques y observar la cantidad de Bitcoin que había en ella. Esto debía darles la tranquilidad de que podían observar en tiempo real la solvencia del exchange a través de sus monederos. Estas cuentas segregadas eran multifirma y contaban con las tres claves que hemos mencionado anteriormente. Una de las claves la poseía el usuario, otra fuera de línea la poseía Bigfinetx y la tercera la poseía BitGo. Se suponía que esto era el estándar a seguir en materia de seguridad de transacciones de criptomonedas y antes de que se produjera el hackeo, el director financiero de Bigfinetx declaró, citamos, con la solución de monedero proporcionada por BitGo, es imposible que nuestros usuarios pierdan sus Bitcoins en caso de un robo o hackeo. El problema es que la clave de Bigfinetx pudo haber sido comprometida y dado que se trataba de un monedero multifirma, también BitGo tendría que haber firmado la transacción. Pero el hecho de que el custodio firmara una transacción tan grande, una sexta parte del volumen de negociación de los últimos 30 días, hizo que muchas personas empezaran a sospechar. Se pensó que podía tratarse de un problema con la tecnología multifirma o de una vulnerabilidad de BitGo, pero la empresa declaró que ningún servidor había sido hackeado. Por supuesto, alguien podría acceder a las claves privadas de un exchange o custodio sin tener que controlar físicamente los sistemas. Por ejemplo, un vector de ataque podría ser la ingeniería social engañando a los empleados de una organización para que den acceso a los atacantes. Tenlo en cuenta, ya que desempeñará un papel importante más adelante en el vídeo. En cualquier caso, los fondos robados de Bigfinetx se enviaron a una dirección única, etiquetada oficialmente como monedero 1CGA4S por los agentes federales. Esta dirección sin duda tenía miles de ojos puestos en ella. Es decir, los detectives de la cadena de bloques y las agencias de seguridad vigilaban cada una de las transacciones que salían de ese monedero. Transacciones que finalmente fueron desenredadas y rastreadas, lo que acabaría haciendo caer a una de las mayores tramas de blanqueo de dinero de la historia. Tenemos que admitir que cuando nos enteramos del hackeo de Bigfinetx, pensamos que las criptomonedas estaban en manos de una sofisticada red de ciberdelincuentes que se escondía en Siberia. O tal vez eran agentes norcoreanos que buscaban financiar el programa de armas nucleares del régimen. Desde luego, no esperábamos que una rapera hippie y su marido, un empresario, fueran las personas que estaban detrás de este monedero. Aunque esto ha sido exactamente lo que ha ocurrido. El martes de la semana pasada se conoció la noticia de que las autoridades estadounidenses habían detenido a la pareja detrás del robo de criptomonedas más grande conocido. Sus nombres eran Ilia Littenstein y Heather Morgan. Se les acusó de intento de blanqueo de los fondos, aunque no se les acusó del hackeo. Lo más sorprendente de estos insólitos blanqueadores de dinero es que a pesar de saber que algunos países estaban rastreando cada una de sus transacciones, mantuvieron una vida en línea relativamente pública. Ambos eran activos en las redes sociales. Él era un emprendedor en serie que publicaba en Twitter regularmente sobre la web 3.0 y las criptomonedas. Ella era una rapera llamada Razzlecan y tenía canales en TikTok y YouTube. Dejaremos un enlace en la descripción a su vídeo musical El cocodrilo de Wall Street. Pero cuidado, una vez que lo hayas visto no podrás olvidarlo. También añadiremos que esta aspirante a rapera era colaboradora de la revista Forbes donde contaba con varias publicaciones. Tema al que volveremos más adelante. Lo creas o no, la personalidad de los acusados no es la parte más disparatada de la historia. Lo que más nos llama la atención es que las autoridades pudieron recuperar cerca de 95.000 bitcoins con un valor de más de 3.600 millones de dólares en el momento de la incautación. Y lo realmente increíble es que las autoridades pudieron hacerlo sin ni siquiera hablar con los acusados. Esto se debe a que al parecer Lichtenstein guardó las claves privadas en una unidad de almacenamiento en la nube. Así es, guardaba las claves de una de las mayores fortunas de la historia de las criptomonedas en un monedero en caliente en la nube. Lo único que necesitaron las autoridades para hacerse con estos archivos fue una orden de registro sobre dicha unidad de almacenamiento en la nube. En ella había más de 2.000 direcciones de monederos, incluido el monedero que mencionamos al inicio del vídeo. Todas las direcciones estaban encriptadas, pero suponemos que la encriptación que usó la pareja no fue rival contra el arsenal de herramientas con el que cuenta el Departamento de Justicia. Por supuesto, los 25.000 BTC que se enviaron fuera del monedero fueron utilizados para localizar a los sospechosos. Se podría pensar que alguien que guarda las claves privadas en un almacenamiento en la nube sería bastante fácil de rastrear y atrapar. Es decir, si comete un error tan básico con respecto a la seguridad, seguro que no tiene ni idea de cómo funciona la seguridad de las operaciones ni de cómo cubrir sus huellas. Pues te sorprenderías. A pesar del manejo descuidado de las claves privadas, los acusados utilizaron una serie de sofisticadas técnicas de blanqueo que se detallan en la nota de prensa del Departamento de Justicia. Estas técnicas incluían identificaciones falsas, programas para automatizar las transacciones, transacciones salami o pill transactions, superposición de transacciones o transacción layering, uso de numerosos exchanges para cubrir el rastro de sus actividades, salto entre cadenas o chain hopping y la creación de empresas ficticias. ¿No parecen las acciones que realizarían novatos sin conocimientos? Parecen pasos que fueron calculados minuciosamente. Tal vez esta sea la razón por la que se tardó casi seis años en dar con ellos y tal vez ni siquiera hubiera ocurrido si no fuera por unos pocos pasos en falso. Pasos que se han detallado cuidadosamente en la declaración de hechos que ha sido publicada por las autoridades tras el arresto y vaya si es una mina de oro de información. Retrocedamos en el tiempo hasta enero de 2017. Habían pasado casi seis meses desde el hackeo de Big Phoenix y las criptomonedas habían permanecido en el monedero 1CGA4S. Entonces, de repente, las criptomonedas volvieron a estar en movimiento. Se estaban enviando a través de múltiples transacciones por medio de una, citamos, extensa actividad de superposición que empleaba la técnica salami o pill chain technique. No vamos a entrar en detalles técnicos, pero se trata básicamente de una técnica avanzada que envía pequeñas cantidades de Bitcoin que finalmente llegan a los exchanges. El destino final de estas transacciones era Alphabay. Para los que no hayan oído hablar de esta plataforma, Alphabay fue el mercado más grande del mundo de la web oscura durante 2017, creció mucho desde que los federales echaron abajo Silk Road unos años antes. La razón por la que Littenstein enviaba el Bitcoin a Alphabay era que quería mezclar las criptomonedas. En esencia, Alphabay ofrecía un servicio de mezcla en el que podías enviar fondos al exchange y retirarlos después de haberlos mezclado con el resto de usuarios. Littenstein esperaba de esta forma romper el vínculo con las transacciones y por tanto facilitar que el rastro se enfriara. Para ello poseía varias cuentas en Alphabay. Littenstein enviaba los fondos fuera de Alphabay a monederos fuera de línea para más tarde, por medio de transacciones salami, enviarlos a otro exchange. A continuación, intercambiaba los fondos por monero, una moneda de privacidad y luego los enviaba fuera del exchange. Todo este proceso se realizaba en un exchange que vamos a denominar Virtual Currency Exchange 1 o VCE1. Fue un proceso inteligente, pero por supuesto dependía de que los agentes federales no tuvieran acceso a los servidores de Alphabay y eso es exactamente lo que ocurrió en julio de 2017. El fundador de Alphabay fue detenido en Tailandia y acabó suicidándose en una cárcel de dicho país. Las autoridades consiguieron incautar los servidores de Alphabay alojados en Lituania. Esta incautación resultó ser una mina de oro no solo porque les ayudó a volver a seguir el rastro del Bitcoin robado a Bigfinex, sino también por toda la información sobre los distribuidores y usuarios del sitio. Dejaremos detalles al respecto en la descripción. En lo que respecta a Littenstein, los investigadores pudieron estudiar por dónde entraron los fondos y por dónde salieron. En el tramo de salida pudieron seguir su pista, lo que les llevó, tras varios saltos, hacia VCE1. En VCE1 encontraron seis cuentas diferentes, todas ellas registradas con una dirección de correo electrónico de un proveedor de la India. Por supuesto, las cuentas en VCE1 se crearon como cuentas anónimas. Dada la cantidad de fondos que se les enviaba y la naturaleza de las operaciones, el exchange pidió información adicional. Dado que no se les facilitó esta información, las cuentas fueron abandonadas junto con los fondos que había en ellas. La razón por la que los investigadores pudieron establecer una conexión entre estas cuentas en VCE1 es que las direcciones de correo electrónico que se crearon para registrarlas tenían una serie de puntos en común. Se crearon con la misma dirección IP, más o menos al mismo tiempo, y todas llevaron a cabo patrones de negociación similares. Los fondos de Alphabay no solo se transfirieron al VCE1. También se transfirieron a otros exchanges, incluyendo algunos etiquetados como VCE2, 3 y 4. Estas cuentas también estaban registradas con direcciones de correo electrónico del mismo proveedor indio. ¿Notas el patrón? En VCE2, por ejemplo, convirtieron Bitcoin en Dash, lo que la reserva federal llama salto entre cadenas o chain hoping. Esto se hizo porque Dash cuenta con funciones de refuerzo de privacidad y los delincuentes pensaron que podrían ocultar su rastro. Pero la reserva federal se dio cuenta de que poco después de que se comprara Dash en VCE2, dos cuentas de VCE4 recibieron depósitos de Dash, una prueba circunstancial pero bastante reveladora. ¿No sigues hasta ahora? Lo sabemos, es increíble hasta dónde llegaron. Como todas estas cuentas eran anónimas, las autoridades tuvieron que seguir las migas de pan digitales a medida que los fondos salían de estos exchanges y ahí es donde todo eso se pone más interesante. Una vez que los fondos salieron de VCE1, se movieron a través de varios saltos a numerosos monederos offline autocustodiados. Por supuesto, todos estos saltos no son ningún reto para las potentes herramientas de auditoría de cadena de bloques. Esto es algo de lo que hemos hablado con más detalle en el vídeo sobre las empresas de análisis de cadena de bloques que encontrarás en la parte superior derecha. Utilizando estas herramientas, los agentes federales pudieron rastrear los fondos hasta otro exchange que etiquetaron como VCE5 sobre el cual emitieron una orden de registro. Afortunadamente, esta cuenta de exchange estaba registrada a nombre del acusado Ilya Littenstein. Se abrió en 2015 y utilizó su permiso de conducir de California para registrarla. La dirección de correo electrónico que utilizó también tenía su nombre. Entonces consiguieron una orden de registro de la dirección de correo electrónico que se utilizó para crear la cuenta y se confirmó que Littenstein la controlaba. Además, pudieron rastrear el flujo de fondos desde VCE1 a cuentas en otros cinco exchanges. Estas estaban a nombre de Littenstein o de sus empresas. Cuando algunos de estos exchanges interrogaron a Littenstein sobre sus inversiones en criptomonedas, dijo que había, citamos, estado invirtiendo y minando desde 2013, por lo que la fuente de los fondos serían esos activos digitales. Por tanto, siguieron rastreando las transacciones de este VCE y, según la declaración de las autoridades, había estado invirtiendo en otras altcoins y comprando NFTs, además de hacer uso de cajeros automáticos de Bitcoin para realizar retiradas. Lo que las autoridades tenían era una serie de cuentas de exchanges que se habían verificado a nombre de Littenstein, Morgan o uno de sus numerosos negocios. Ahora necesitaban demostrar una conexión entre las cuentas de esos exchanges que recibían fondos de Alphabet o Big Phoenix, VCE1, 2, 3 y 4. Esto se hizo de dos maneras. En primer lugar, pudieron rastrear las transacciones hasta dos cuentas en VCE4 que estaban registradas a nombre de un ciudadano ruso, así como con direcciones de correo electrónico rusas. Estas cuentas se financiaron exclusivamente con Monero. También siguieron los fondos de estas cuentas en VCE4 hasta otra cuenta en un exchange a nombre de EnPath y NC, que era, por supuesto, una empresa que controlaba el acusado. Estas fueron algunas de las principales conexiones enumeradas, aunque hubo muchas, muchas más. No las detallaremos todas aquí, pero dejaremos un enlace a la declaración de hechos completa más abajo. Es realmente interesante. Dejando a un lado de las conexiones entre estas cuentas, los agentes encontraron el santo grial cuando tuvieron acceso a esa cuenta en la nube que hemos mencionado antes. No solo contenía las claves privadas, sino también cientos de documentos que incriminaban a Littenstein y Morgan. Todo ello está detallado en los documentos publicados por el gobierno en respuesta a su orden de detención. El documento muestra que en esa cuenta en la nube había hojas de cálculo con las credenciales de acceso a todos los exchanges y las direcciones de correo electrónico utilizadas para dichos exchanges. De este modo, hacían seguimiento de los fondos en estos exchanges, así como de los que habían sido congelados o incluidos en listas negras. También contenía archivos que incluían identificaciones falsas, fotos de selfies robadas, enlaces a sitios de la web oscura que vendían identificaciones robadas y toda una serie de otras curiosidades. También encontraron muchas referencias a Ucrania y al establecimiento de operaciones allí. Esto, junto con los viajes de los acusados a Ucrania, fue utilizado como prueba por el gobierno para denunciar que estaban planeando huir a ese país antes de que cayera el peso de la ley sobre ellos. Aparte de esto, el documento también hacía referencia a algunos vídeos de rap de Morgan en los que se rapeaba sobre el phishing, una técnica de ciberdelincuencia. Esto, junto con sus charlas sobre ingeniería social, apuntaba aún más a que Morgan, alias Russell Kahn, alias la cocodrilo de Wall Street, estaba implicada en el plan. Incluso se reveló que en el momento en el que se registró su apartamento, los agentes tuvieron que arrancarle un teléfono de las manos cuando intentaba bloquearlo. Russell Kahn cayó como una auténtica gángster. Si tienes tiempo, te animamos a que leas el documento, ya que también contiene fotos junto con todas las demás pruebas, como teléfonos desechables, dinero en efectivo y monederos hardware, algo fascinante. Así es como se localizó a esta pareja y finalmente pudieron detenerla. Si son condenados por los cargos de blanqueo de capitales, podrían enfrentarse a 25 años de prisión. Pero a pesar de los sólidos que parecen ser los argumentos del gobierno contra la pareja, todavía hay muchas preguntas que quedan sin responder. Echemos un vistazo a algunas de ellas. El primer misterio, y quizá el más grande, es que si no se acusa a la pareja del ataque, ¿quién podría estar detrás del mismo? Recuerda que no se vulneró ningún sistema y que los fondos estaban supuestamente asegurados por un sistema multifirma. Esto significa que alguien en BitGo o Big Phoenix debe haber autorizado una transferencia tan grande. También debemos señalar que tras el hackeo, BitGo emitió un comunicado a todos sus clientes diciendo que sus fondos deberían estar seguros. La razón es que la configuración de BitGo para Big Phoenix era, citamos, personalizada. Así que esto nos lleva a preguntarnos cómo de diferente era y por qué era así. ¿Podría alguien haber hecho ingeniería social para entrar en una de las organizaciones y obtener la clave de acceso? Después de todo, Morgan rapeaba sobre este tema. ¿O qué te parece el hecho de que Morgan escribiera un artículo en su blog que se titulaba, citamos, expertos comparten consejos sobre cómo proteger tu empresa de los ciberdelincuentes? Curiosamente, también entrevistó a un ejecutivo que trabajó en el área de cumplimiento de BitGo para esa publicación. Aunque esto es ciertamente interesante, el ejecutivo en cuestión solo trabajó en BitGo de 2019 a 2020, por lo que puede haber sido solo una coincidencia. El caso es que hay pruebas circunstanciales de que ambos podrían haber estado detrás de todo el asunto. Pero el hecho de que no se les haya acusado del hackeo, a pesar de todas las herramientas y pruebas de las que disponen las autoridades, significa que podría haber alguien más involucrado. Además, nos negamos a creer que esta persona pueda estar detrás de un hackeo técnicamente tan complicado. Una locura. No podemos negar que esta pareja parece corresponder al perfil de alguien que almacena claves privadas en un servidor en la nube. No obstante, las acciones que llevaron a cabo para intentar ocultar y blanquear estos fondos no fueron ciertamente el trabajo de unos novatos. Esto enlaza con otro misterio y es ¿cómo pudieron ser, por un lado, tan novatos y por otro, tan profesionales? Como se detalla en el vídeo, las técnicas que utilizaron eran complejas e incluían métodos que emplearían delincuentes expertos, identificaciones falsas, mezcladores, saltos entre cadenas, etc. Entonces, ¿por qué habrían tomado todas esas medidas para ocultar sus pasos solo para incriminarse con cientos de documentos y con claves privadas en un servidor en la nube? Todo al alcance de una simple orden de registro. No tiene sentido. Además, hay que tener en cuenta su vida personal y en línea. ¿Cómo podían estar tan seguros y vivir tan abiertamente sabiendo que tenían tanta presión encima? Y además, en Nueva York. Ella grabó un vídeo musical literalmente a pocos metros de la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales más conocidos del Departamento de Justicia. Utilizaba Twitter con regularidad e incluso trolleó en la plataforma al conocido inversor de capital riesgo Mark Andresen. Lo que resulta aún más extraño de todo esto es que, según sus abogados, ambos se enteraron a través de uno de sus exchanges que estaban revisando sus cuentas. Esto fue en noviembre y mucho antes de que hicieran estas publicaciones en línea. Si nosotros supiéramos que nos enfrentamos a 25 años de prisión, ¿tomaríamos un avión a Camboya? ¿No publicaríamos en TikTok rapeando? ¿O publicaríamos tonterías en Twitter? ¿O estaban muy seguros de sí mismos? ¿O eran muy ignorantes? ¿O habían sido inculpados? ¿Quién sabe? En cualquier caso, el último misterio es ¿qué va a pasar con el Bitcoin incautado? Las autoridades aún no han dicho si piensan devolverlo a las víctimas. ¿Y quiénes son las víctimas en este caso? ¿Big Phoenix o los usuarios? En el caso de Big Phoenix, han indicado que están en conversaciones con las autoridades estadounidenses para recuperar el Bitcoin robado. Pero existe un pequeño problema con todo esto y es que Tether, una de las empresas vinculadas a Big Phoenix, ha tenido problemas con los reguladores, en los Estados Unidos en el pasado. Los legisladores estadounidenses también han arremetido contra este emisor de monedas estables por tener una estructura operativa poco transparente. No está claro hasta qué punto estarán dispuestos a entregar 3.500 millones de dólares en criptomonedas a Big Phoenix. Por otro lado, si optan por devolverlo a los usuarios, el proceso podría ser bastante complicado, ya que necesitarán la ayuda de Big Phoenix para localizarlos. No olvidemos que Big Phoenix les devolvió el dinero, aunque fuera en el equivalente de la pérdida en dólares. Por lo tanto, no está claro qué ocurrirá con estos fondos, pero algo es seguro. Va a ser fascinante ver cómo se desarrolla este caso y algo nos dice que se podría complicar aún más. Queremos terminar con algunas reflexiones finales. Hemos visto muchas cosas increíbles en el sector de las criptomonedas, aunque debemos admitir que esta historia nos ha sorprendido mucho. Cuando nos enteramos de los detalles, nuestras mentes conspiranoicas se pusieron en marcha. ¿Podrían haberles tendido una trampa? ¿Serán realmente los autores intelectuales de este complot increíblemente sofisticado? Por otra parte, si les hubieran tendido una trampa, seguramente la historia habría sido un poco más creíble. Esa es la idea de inculpar a alguien. Por proceso de eliminación, llegamos a la conclusión de que efectivamente es cierto. Es una historia disparatada que parece hecha para la televisión. De hecho, hace poco se supo que Netflix ha comprado los derechos para producir un especial para la plataforma. Se mueven rápido, ¿verdad? Un detalle que nos llama la atención es la eficacia de las autoridades a la hora de rastrear fondos ilícitos en línea. Han sido más de 6 años de trabajo usando algunas de las herramientas más potentes. Por supuesto, no podrían haberlo hecho sin la cadena de bloques. Resulta que un registro inmutable y transparente es una característica muy buena si quieres rastrear transacciones. Si añades unas cuantas herramientas de auditoría, los delincuentes estarían locos si intentan blanquear fondos con criptomonedas. Algo que nos agradaría es que los medios de comunicación, los políticos y los reguladores dedujeran de todo esto que las criptomonedas no son amigas de los blanqueadores de capitales, no es un lugar inteligente para hacer negocios ilícitos o evadir impuestos. Por lo tanto, los constantes esfuerzos por desacreditar las criptomonedas por estos motivos no son acertados. A nosotros nos preocupan mucho más esos miles de millones de dólares que son usados en negocios sucios, en oro ilegal y en diamantes de sangre. Todo ello no se puede rastrear en una cadena de bloques. Y con esto concluimos. Ha sido una investigación muy interesante y solo nos queda leer tus comentarios. ¿Qué piensas del caso? ¿Tienes alguna teoría sobre quién está detrás del hackeo? ¿Eres seguidor de la música de Russell Kahn? Nos encantaría saberlo. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Ahora, acércate, acércate. Tenemos un pequeño secreto que contarte. Lo que estás viendo aquí en YouTube no es más que una pequeña parte de lo que compartimos en nuestras redes sociales, Telegram con análisis diarios del mercado y otras reflexiones, Twitter de donde publicamos las últimas novedades, Instagram y TikTok para ver lo que ocurre detrás de las cámaras. Y por último, pero definitivamente no por ello menos importante, nuestra newsletter semanal. Es ahí donde compartimos consejos sobre criptomonedas, así como un desglose de nuestra cartera. La enviamos solo una vez a la semana con la garantía de que está libre de spam. Los enlaces a todos ellos están en nuestra página de redes sociales que encontrarás en la descripción. Por último, si te ha resultado útil este vídeo, dale un me gusta, suscríbete y haz sonar la campanita para asegurarte de que no te pierdes el siguiente. Esto es todo por hoy, pero os veremos muy pronto. ¡Chao, chao!